Soledad Primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a los breves del mar antial Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar antial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Ay, mi soledad Te engañas Tú me traicionas y encima te ofendes Yo no te he traicionado, Soledad ¿Qué quieres que haga para que me creas? ¿Cómo hago para yo sacarte de la cabeza Todos esos pensamientos absurdos que tienes? Tú eres un cínico, tú eres un descarado No, yo no soy un cínico Si tú creyeras en mí No estuviéramos en esta discusión Porque creyeras en mi palabra Y confiaras en lo que te estoy diciendo Qué fácil, ¿no? Qué fácil Porque debe ser que la ropa interior cayó del cielo Soledad, yo no sé de dónde salió esa ropa interior Quizás la compraste... Uy, se te olvidó y a lo mejor... No sé si te ocurra No sé si te ocurra Para creerme tan ingenua Como para convencerme con esa excusa ¿Pero que tú no te das cuenta Que los celos te están trastornando, Soledad? Eso... Eso es exactamente lo que tú le dices a Victoria ¿No te parece que es demasiada casualidad? Yo a Victoria la engaño A ti no, Soledad ¿Ah, no? No, yo a ella no... ¡No se te ocurra tocarme! ¡Hala! ¿Interrumpo? Entonces, ¿qué cosa quieren? Digamos que somos... Profesores Profesores de urbanidad, buena conducta ¿No? Y hemos venido a hacer una campaña aquí Para enseñarles a ustedes a tratar bien a la gente del barrio ¿Y? ¿Y? Vamos a comenzar ahora por pedirle disculpas acá al jovencito Al que iban ustedes a maltratar ¿Cómo te llamas, hijo? Juan José, señor Juan José Muy bien Pídele disculpas a Juan José No, yo no le pise ¡Perdón! ¡Perdón! Juan José, perdón Está aprendiendo, ¿ah? Un poquito convincente todavía, ¿no? Pero... No te preocupes Ahora... Vas a aprender a tratar bien a la gente del barrio ¿Ya? ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí Fuiste tú el que asaltó el negocio de don Aurelio, ¿no? ¡Maldito! Sabía que había sido... ¡Quieto, muchacho! De esto nos encargamos nosotros Nos han encargado casualmente de educar a estos malandrines No, no nos haga daño, señor Usted sabe cómo están las cosas Y hay que recurciarse Pero... No debes meterte con gente que no puede defenderse Eso es... ¡Abuso! Hijo Anda a tu casa nomás Sigue tu camino Nosotros nos hacemos cargo Bueno Ya es hora de que comience tu lección intensiva Vamos, chicos, hay que terminar con esto